El tiempo de espera se acabó y 1% que es la canción de Bad Bunny con Grupo Frontera, al fin vio la luz. Bad Bunny no se resistió y se une al género más viral actualmente. Después de que el pasado fin de semana, Peso Pluma con Ella Baila Sola, llegara a lo más alto de las listas a nivel mundial, el conejo malo se unió al género que está dominando actualmente. Esto lo dejó claro a través de su colaboración con Grupo Frontera. A través de sus redes sociales, Bad Bunny anunció el día de ayer el lanzamiento de su colaboración con la agrupación Grupo Frontera, la cual ya llegó y podemos disfrutar hablando de 1%. Así es, y después de que se anhelara que Bad Bunny sacara una nueva canción, para evitar ser parte del nuevo género que estaba dominando, el cantante al parecer decidió dejar de lado el reggaetón para subirse al tren del popular género y decidió hacerlo con el viral Grupo Frontera. Recordemos que este fin de semana, el cantante se presentó en Coachella, encabezando el cartel del día viernes, convirtiéndose en el primer latino en lograr esto. Y aunque muchas cosas llamaron la atención del show del popular cantante, por ejemplo, sus invitados, las feas técnicas con Post Malone o la presentación de Kendall Jenner. Sin duda lo que no pudimos dejar de lado es que luego de cantar en Coachella 2023, el conejo malo Bad Bunny publicó un video donde canta AMG, tema con el cual Peso Pluma compitió con él en plataformas musicales. Y ahora este lunes, Bad Bunny nos despertó con una nueva rolita, esto junto con tus compas de Grupo Frontera. No se hizo esperar y esto obviamente se convirtió en motivo de memes para aquellos que les urge salgan nuevos éxitos del reggaetón, porque se están dejando llevar por el género que hasta ahora encabeza Peso Pluma. Incluso muchos dicen que el conejo malo ha decidido cambiar el reggaetón por el sombrero. Así fue como dieron inicio los memes. ¿Tú qué opinas? ¿Será que la música tiene un nuevo género dominante? Lo que sí debemos admitir es que México es viral en todo el mundo. Danos tu opinión en los comentarios, síguenos en redes sociales para más contenido y no olvides dejar tu like y unirte a la comunidad de La Estación Naranja. Recuerda que también puedes llevar en todas partes a XFM en tu celular a través de la nueva aplicación, disponible para descargar en cualquier dispositivo móvil. Y tú ya la tienes, deja tu usuario en los comentarios y en todas partes. ¡Ponte a XA!